Nunca voy a llegar y me han dado alcohol y una cosa Tengo dos maestrías, tanto en la UPC como en la Universidad Cataluña, ambas en operaciones y logística A su vez he sido cursos de especialización en la Universidad de Florida, en la Universidad de Michigan También con elementos de negociación, pero que vamos a ver Hola chicos, feliz lunes, estamos lunes 21 de marzo Hoy es mi primer día de clases en la universidad presencial y también online Yo tuve clases de 1 a 4 y en ese mid time estaba haciendo ejercicio como vieron Digamos que tengo 1 hora, 1 hora y 20 más o menos para salir de mi casa Y supuestamente me tengo que descargar una aplicación que se llama Symmetry App Pero no entiendo qué código me tiene que llegar al correo porque no me llega nada He estado viendo el video pero bueno, ya registré mis vacunas en la universidad La verdad es que tengo emociones encontradas porque sí me emociona por una parte volver a la universidad Por otra parte, ya mis mejores amigas de la universidad acabaron el siglo pasado Tengo algunos amigos que aún siguen el curso que voy a llevar presencial Supuestamente es uno de los más pesados de la carrera de negocio Se llama Desarrollo de Proyectos Internacionales de PI Varios de mis amigos me han dicho que es muy pesado y todo eso Pero no hay PCs como tal, hay controles de lectura También hoy día estoy planeando ser la delegada del curso porque pesa la participación 20% Lo de ser delegado en los últimos ciclos es más peleado así que siento que me va a tocar hablar con alguien O sea, varias personas nos van a levantar la mano de repente Eligieron el delegado aquí en este curso súper rápido Fue como que solamente una persona le dijo yo y ya El profesor de estrategias de negociación que fue el curso virtual que me tocó de 1 a 4 Me cayó súper bien, explicó toda la clase Ya son las 5 y media, estoy tarde, me maquié un poquito en puesto base, corrector Voy a acabarlo todo ya, no me voy a poner labial porque voy a estar con la mascarilla Mi cuarto está un desastre, mi outfit es todo negro Voy a ponerme una camisa No sé si me gusta este outfit Acabo de llegar y me han dado alcohol y una cosa Estoy así de la universidad Faltan 5 minutos Voy a ponerme un poquito de polonia Ahora sí, vamos a clase Vamos a hacer la primera buying Yo ya sé que hace un día Estoy muy pequeño meidän No sé no, ustedes van a tener que ir Ya No 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 Música Música Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fierce night I can whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby And treat myself at the spine Don't wanna overthink it, baby So just drink your body and mine Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fierce night I can whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby Just knock it, oh, yeah Música Cursera es mi pequeño tool list acá en mi cuaderno También ya estoy inscrita en los cursos de Cursera Me metí a cuatro Y bueno, creo que hoy día va a ser full Cursera Porque tengo clase de 7 a 9 de formulación Ahorita me voy a dar un break para ir a almorzar Y creo que voy a comer salmón con beterraga Así que es súper rico Y luego les seguiré mostrando qué es lo que estaba haciendo Música Básicamente es la introducción a lo que es mi equipo de cliente Vamos a ver un poquito el cronograma del curso Música No sé ustedes, pero ya está haciendo un poco de frío Acabo de cerrar mi puerta porque hace mucha bulla Y ahorita les voy a explicar lo que pasó el lunes Supuestamente el lunes tenía mi clase presidencial Que era DPI Que los profesores siempre llegan puntuales Y cuando ya pasan como 10 minutos Hay una posibilidad de que la clase se haya cancelado O de que haya mandado un correo Entonces revisé mi correo Y justo el profesor había mandado un mensaje diciendo Chicos, conéctenselos, estamos esperando Y mandó un link del Blackboard Y entré a mi salón y les dije Chicos, acaban de ver el correo Porque lo había enviado un minuto antes Y me dijeron, no, ¿qué pasó? Y yo le dije El profe acaba de decir que nos conectemos Pero virtualmente Y todos nos quedamos así como que ¿Qué? Entramos a la clase por nuestro celular Y le dijimos Profe, estamos en el salón, literal Porque la clase era presencial Eso decía la matrícula, nuestro horario y todo eso Y el profesor decía No, chicos Supuestamente este curso va a ser 100% virtual Y nosotros súper confundidos Yo sí estaba feliz de que sea virtual Porque no quería ir hasta la universidad Pero fue muy raro De que no lo hayan mandado antes Al comienzo estábamos como que ¿Ahora qué hacemos? Si es virtual Como que cada uno en su celular Si va a escuchar mucho eco Otra cosa era ir a las computadoras Pero teníamos que reservar también Se nos prendió la chispa De que alguien con iPhone Pueda como que transmitir Porque los profesores dictan con iPad Y transmiten el iPad con el Apple TV En los salones Y bueno, hicimos eso Tuvimos algunos problemas conectando el audio Luego tratamos de pedir el iPad Pero nos dijeron que no podíamos Porque aún no estaban prestando Y cosas así Pero el profesor me cayó súper bien También me volví delegada al curso De ese salón conocí a como a tres personas Dos chicas Y había llevado curso con ella presencialmente Hace años Y había un chico que Tuve una clase virtual con él El ciclo pasado Al final hicieron votación De que si querían que sea virtual La presencial y que no virtual Ahora lo que me preocupa Es que somos nueve Y ese curso es pesado Por el trabajo que vamos a hacer Varios de mis amigos Camila, la que ustedes conocen Tuvo un grupo de cinco Otro de mis amigos Tuvo un grupo de ocho Entonces Siento que es un trabajo Muy pesado Y en mi salón somos nueve Y han hecho grupos de tres Ya están formados Eso me da un poquito de miedo Porque sé que es un chambón El trabajo final Espero que todo salga bien Porque quiero pasar ese curso Ayer todo un día un poco raro La verdad Me sentía muy mal Y ahora sí sé por qué De repente es TMI Mucha información Pero Hoy día me desperté Con el periodo Las mujeres saben Que días antes De que venga Andrés Estamos como que muy sensibles O medias raras Ayer tuve clase De siete a nueve El profesor Nos pasó su canal de YouTube Que hace contenido chévere Lo estaba viendo También les dijo a todos Que se creen en su canal Y que compartan Cosas Si es que les gustan La verdad es que me cayó Súper bien También mañana es el partido De Perú A las seis y media Así que estoy Como que quedando Con mis amigas Para verlos juntas Así que quizás Lo vloggue un poquito Mañana somos Mañana tenemos que ganar Hoy día no tengo clases Pero sí Pienso avanzar Lo de cursera Estaba avanzando Ayer también a la noche Espero esta semana De verdad Sacar algún certificado Hasta ahorita El más pesado Es el de psicología Porque se vale cinco créditos Y es como El que lleve hace tiempo A la universidad de Michigan Los demás son Más o menos Ahora sí Vamos a hacer un haul time El lunes Me dieron esto En la universidad Me compré mi Velvet Petals En Victoria's Secret A 30 soles Espero que sigan Con esa promoción Este es uno De mis perfumes favoritos Y este es en la versión Travel Size Que yo no la tenía Y también la regalé Una a mi mamá Por su cumpleaños Se acabó mi crema De uña de gato De un ink Era muy buena En verdad Y ahora tengo esta De Essica Es que me encanta Huele súper rico Es de Dainilla de Madagascar Y flor de ciruela negra Me compré esta de Lita En Totus o Metro No me acuerdo También quiero comprarme Una en Wong De Coco Este es de manzana De canela Huele rico Pero más me gustó El de Wong El de Coco Con no sé qué Pero era azul Quería comprar la bolita Porque era más barato Pero este como tiene El empaque de vidrio Como que no se va a salir La velita Lo pondré En estos días Para que huela rico Mi cuarto Algunas cosas me las han regalado Y otras cosas las he comprado Por eso En lo que no he comprado No les digo el precio Pero esto costó 11.99 La bolita costaba Como 8 soles Esto también me regalaron Es súper lindo Para los que no saben Yo tenía una así Pero morado Que es Uf Antigua de Work and Travel Me encanta porque es rosada Rosada neón Yo me acuerdo que la morada Le había botado a la bolita Que venía Pero no No entiendo muy bien Acá creo que es para poner Tu prote Supongo Me gusta el color bastante ¿Qué es esto? Puedes meter Dos proteínas O no sé Ahorita voy a hacer cursera Y voy a ver YouTube Para relajarme Cuando estoy en mis días La verdad Lo tomo muy relax No me gusta hacer ejercicio Ayer me vieron Mi predía Donde estaba comiendo pizza Hoy al almorcé locro Locro de sopaio Es uno de mis platos favoritos Sé que mucha gente No le gusta Mi abuela y mi mamá Lo cocinan súper rico Así que yo feliz Y nada chicos Este es mi pequeño update También voy a estar editando Porque esta es la vida Mía Edición Cámara Para Semana Santa Con mis amigas Vamos a ir de viaje Canceló una chica Que también iba a ir Y ahora estamos buscando Una persona más Para ir a viaje O si no tenemos que pagar más Para el Airbnb Así que espero que consigamos Una persona más Ahora sí Me voy Bye Chicos son las 3 de la tarde Acaba de terminar mi clase De Business Y ahorita estoy en mi clase De Supply Estaba pensando Ser delegada En este curso también El profesor fue súper lindo Me cayó muy bien Era una de mis segundas opciones Porque varios me habían dicho Copaja Y Valmes Estoy con Valmes Y de verdad Valmes me cayó súper bien De verdad Es de esos profesores Que explican la clase Muy completa Que te explican El sílabo Los exámenes Y siempre están como que Alguna pregunta Alguna pregunta El profesor todavía no se conecta Y son las 3 y 4 Faltan 3 horas y media Para que empiece el partido El profesor también está diciendo Que las P y que vamos Espero que esta clase Acabe más temprano Que las 5 También espero ser la delegada De esta clase En verdad quería ser La delegada de Business Pero solamente Ahora se puede ser delegado De dos cursos Por ciclo Entonces Estaba entre Supply Y Gerencia Pero creo que en Gerencia Cuentan más actividades Que Y también tenía una duda Cerca de Supply Porque Para Administración Y Marketing Llevan otro Que es Cadena de Suministros Y nosotros se llama International Supply Management Si es que no me equivoco Que es Cadena de Suministros En inglés Bueno Cadena de Suministros Internacional Algo así En inglés Y yo pensé Que era lo mismo Solamente con el nombre Cambiado Siempre he escuchado Que Cadena Es muy difícil Porque Cadena Después de pasar OPE Administración de Operaciones Entonces Tenía un poco De miedo Porque no sabía Si iba a ser lo mismo Que Cadena de Suministros Que llevan los de Marketing O otra cosa Mis amigos me dijeron Que no es como El Cadena que ellos llevan Así que Todo bien El profesor todavía No se conecta ¿Se conectará? ¿O no se conectará? Otra cosa es que Tampoco he encontrado Mi camiseta de Perú De verdad No sé dónde está Hemos quedado Que algunas medidas Van a ir de rojo Creo que voy a ir de blanco Pero creo que llevaré El que dice Quidditch El de Harry Potter Les hablo después chicos También voy a dar Planchar el cabello Y esas cosas Update rápido Ya soy delegada Luego les cuento Estoy con el tiempo Me falta usarme La mitad de mi cabello Me muero de hambre Estaba buscando Una galleta Ritz Que tenía ahí Pero no la encontré Creo que mi mamá Se la llevó No voy a almorzar Porque voy a comer Con mis amigas Entonces si es almuerzo Luego no voy a tener hambre Encontré unas papitas De McDonald's Que el lunes Fui a McDonald's Después de mis clases Ya estamos jueves Espero que todo bien Porque he estado en la refri Estoy feliz Estoy emocionada Vamos Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, feliz viernes Ahorita estoy en mi sala Espero que se vea bien Son las 12 de la tarde No me he quitado el maquillaje ayer De verdad que fue una pena lo que pasó ayer No puedo creerlo O sea, creo que todos los peruanos Y bueno, algunos países también se han dado cuenta De lo que pasó ayer Porque fue gol Fue gol Fue gol Así que solo nos queda pechugar Afrontar los siguientes partidos que nos quedan Ahorita estoy tomando agua No grabé mucho el partido la verdad Solamente grabé algunos stories Ayer terminé comiendo aritas barbecue con mis semillas Y bueno, papitas fritas como siempre Al fin estamos viernes Eso es bueno y malo porque ya se acaba la semana Pero igual tengo que hacer todos los pendientes Que me han dejado toda la semana Dos cositas buenas es que soy delegada de Supply Y soy delegada de DPI En Supply, por ejemplo, no ha habido tarea El profesor se terminó conectando tarde Porque dijo que no le habían programado la clase En verdad, súper lindo y profe Me había olvidado de contarles También tuve clase en la mañana de 9 a 12 Que acabó como a las 11 y media De gerencia comercial multinacional Este es el cupo que mi amigo me dio Con ese profesor tenía presencialmente Pero ahora estoy virtual Yo he escuchado muchos comentarios de ese profesor No tan buenos Pero tengo un amigo que llegó con él el ciclo pasado Y tuvo las notas buenas Hoy en la clase me cayó súper bien No sé si ha cambiado Si antes era diferente o no sé Pero hasta ahorita me cae bien Súper lindo Explicó toda la clase Muy dinámico Me cayó de verdad excelente Estaba hablando también de mi ex profesor de e-commerce Que son colegas Como soy delegada En la primera semana siempre hacen lo de los grupos A veces hay chicos que no se conectan Y tengo que ponerlos en otro grupo En DPI eso ya está listo Pero porque somos 9 Pero en Supply hay como 45 o 40 personas creo Justo una persona me habló Me dijo que no tenía grupo Que lo tengo que acomodar en alguno Después de la 1 Después de la reunión que tengo Voy a empezar a hacer todo Todo, 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 todo Espero que estén pasando un feliz viernes O el día en el que estén Les tengo buenas noticias Al parecer uno de mis amigos va a ir a nuestro viaje Por Semana Santa No lo mostraron en el canal creo Pero es un amigo de hace años De la universidad también Al parecer ya estamos completos Y nada, también tengo que prepararme con YouTube Con la universidad Con las tareas Para dejar esa semana santa de viaje Tranquila y poder disfrutar el viaje con mis amigos Así que eso es lo que tengo que hacer por ahora Voy a avanzar unas cosas hasta las 12 y media 12 y 40 Y luego me alisto para la reunión que tengo Estoy limpiando mi cuaderno Y sí, soy un desastre Acá tengo Esto es lo del ciclo pasado Yo planifico todo Pero me he dado cuenta de que Primero que no sabía que podía llevar 27 créditos Tampoco sabía que iban a cambiar la malla O sea Hubo muchas cosas que no tenía pensado Todo, todo pasa por algo Y nada Me siento tranquila ahorita con lo que estoy llevando Tenía planeado llevar 3 cursos en verano Que era gestión Que lo llevé Formulación y business Y creo que El gasto de verano hubiera sido el mismo gasto de Lo estoy haciendo por costos En verano pagas por crédito Y cuando tienes Cuando estás llevando en un ciclo 11 créditos o menos También te cobran por crédito Entonces supuestamente en diciembre Si es que hubiera sabido que tenía un máximo de 27 créditos Hubiera podido llevar solamente implementación IPA En mi último ciclo Que son 2 cursos Que son 7 créditos Pero igual en verano hubiera pagado Bastante por crédito Porque hubiera llevado 9 créditos Y no hubiera tenido vida prácticamente Tampoco sé si hubiera andado con mis horarios de inglés Así que Todo pasa por algo Mi verano fue igual bueno Y nada Ya fue Todo está bien O sea igual hubiera acabado en diciembre en la universidad Nada Voy a botar esto Hoy día va a ser un día de ordenar todo Planificar Limpiar Ya son las 12 y 20 Y bueno voy a seguir ordenando mis cositas Bye Bye